Bonjour à l'étude, comment allez-vous ? Je m'appelle Gurimbu Senpai, et bienvenue a... No, no hablo tanto francés... Bienvenidos nuevamente chicos a Layers of Fear, un juego de terror para variar en este canal, que no... Vemos cosas turbias, pero no me da obligación a jugar un juego de terror, pero parece que a este les divierte. Así que me van a dar su film un ratito más. ¿Puedo hacer zoom? El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que adecuado. Como les dije en el anterior video... Asesor, tengo un asesor en mi casa, soy multimillonario, pero no le puedo comprar muñecas no satánicas a mi hija, claramente. Creo que este juego va a ser divertido jugar, ¡oye, sí! Voy a poder mantenerme sin asustarme en todo este episodio, ¡oye, no! Creo que soy malicia para los juegos de terror, ¡oye, sí, el cuadrado! Ok, dice... luz de emergencia, paro de emergencia, y acá dice... no sé, supongo que esto es para bajar. ¿Quiero bajar o quiero subir? Solo puedo bajar, ok. Cerramos la puerta. Ok, vamos. Ahí vamos. No me gustan los ascensores particularmente, ni este en especial. Me vuelve algo muy malo acá. No me gusta esto. No me gusta esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿El pasado te alcanza? Ay, tengo que ver si o sí esto... Me parece que me perdí de ver un fantasma o sí, fantástico, no quería verlo igual. Sigamos, sigamos, sigamos. Oh, rayos. Oh, rayos. Ok, vamos para acá. Cerrada. Como el corazón de tu madre. Hacia mí. Por acá. Ok, cerrado. Cerrado. Ech, la puerta afina al pasillo, obviamente. Está todo cerrado. Ah. ¿Esa puerta no está cerrada? Ah, el cuadro del bebé. Cómo me gusta el cuadro del bebé. Maldito, ese cuadro del bebé se burla de mí. ¿Qué es esto? ¿Una capilla para rezar? Un cuarto con solo cuadros. Ok, ya ves. Dice. Estimado señor, aunque puedo entender que esté disgustado y no siento más que empatía por su mujer y usted, debo dejar claro que no deseo recibir más correspondencia de usted referente a esta cuestión. Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado y conlleva un gran riesgo. Dicho esto, le aseguro que mis compañeros y yo del Saint Anne, un hospital, hemos hecho todo lo posible para asegurar la recuperación positiva de su mujer. ¿Qué le pasó a mi mujer? ¿Y por qué mi mujer necesita injertos de piel? Personalmente estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado. Tiene, lógicamente, todo el derecho a opinar y puedo entender que esté disgustado. Lo que no llego a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio sin mi persona o mis compañeros vaya a mejorar la situación como ya he dicho anteriormente. Comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés últimamente y no presentaré una denuncia si usted cesa toda correspondencia futura. Permítan declararle de una vez por todas que no toleraré ninguna amenaza más a mis compañeros, familia o a mí mismo. Si se hace asistencia psicológica, mi secretaria le puede facilitar el contacto de varios especialistas que están más que encantados de ayudarle en estos momentos tan difíciles. Un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted, William H. Green, médico. Mi mujer necesita injertos de piel. Yo uso piel para pintar. ¿Estuve usando la piel de mi mujer para pintar? ¿O mi mujer tuvo un accidente y se quedó sin piel? ¿Qué verga pasó acá? No entiendo. Ok. Se escucha un piano en el fondo. Esa es mi mamá. Por esta época era normal que las mujeres solían tocar un instrumento. Eh, nada. ¿Por qué, por esta época fue perfecto? ¿Por qué? Por esta época era perfecta. Por favor, por favor. Por esta época es un poco más. Al menos hasta terminar pintando esta parte. No me hace mal. Se supone que te dicen ser tierno eso, pero eso es calofriante, qué onda. No, ¿qué le pasó a mi mujer? ¿Fui yo? ¿Fui yo con una navaja de afeitar? Tengo una llave ahora. ¿Esta puerta? Ascensores de mierda de nuevo. Me solía encantar hacer este tipo de casas en los sims, pero ahora... Ah, mirá, es un placard de libros. Un placard de libros, ok. Se escucha como un fuego. Vamos para acá. Bueno, bueno. Uy, odio los ativos así, pero bueno. ¡Oh! ¡No! ¿Es un incendio aposta? Joder me que en un incendio mi mujer se dañó la piel. Me muero. Este juego es espantoso. Lo odio. Ya, desde ya te lo digo. ¿Pero nosotros teníamos un bebé o no teníamos un bebé? Porque teníamos todo para tener un bebé, pero se escucha como sonidos trágicos y se ven bebés muertos. O juguetes de bebés por todos lados. Así que capaz que mi mujer perdió el bebé. No sé. Dios. Eh, jugué de juguetes en internet ese. Es un tarado. Mirenme ahora. Dios. Dios, Dios, Dios. Es malísimo para esto. Alguien que me deje unos comentarios si es tan malo. Al pego de las trampas para ratones. La pasó para al lado. No están siguiendo de nada. No sé quién contratamos, pero bueno. Hay que despedirlos porque si queremos dinero para despedirlos. Dice, make up your man. O sea, decidite. Eh, ¿no podemos entrar acá? Bueno, soy cojo, pero tampoco soy. No. Bueno, no importa. Esto no tiene que tener una pierna. La habré perdido en el mismo accidente que mi mujer se quemó. Ah, padre, esta pierna. ¡Este cuarto ya entramos! Esto se llama un busto. Y cuando leí, lo leí por primera vez en un libro. Que decía, él tenía un busto sobre su escritorio. Yo pensaba. Wow. Cómo les gusta el porno a esta gente. ¿Tendrán una cabeza de alza así? Primero es un bajo matar a un bichito tan lindo. Y segundo... Déjame salir de acá. Ay, Dios. ¿Qué? ¡Noooo! ¡No! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Seguimos. No, estoy bien. Yo seguí acá tranquilo. Hola, usted va a cambiar y va a convertirse en... Mira, San Martín en un cuadro tiene. Qué tarado. Resarado, ¿no? Se pucha murmullo hacia atrás de esta puerta. Vamos por acá. ¿Cómo le gusta San Martín este flaco? ¿Y las frutitas, blanco? Fruta y vino nada más tiene el flaco. Hola, soy experto en dibujar Estos relojes son re lindos Pero Son un bajón al mismo tiempo ¿Qué es eso? Ay, Dios Dice Está como en realidad ¿Qué es lo que dice? Grima a través del espejo Wow Bueno Ahora puedo leer por lo menos Dice No puede ser deshecho No puede ser deshecho No puede ser deshecho Fantástico Ok, ok, ok Todo bien Oh, no Oh, no Ok, tranquilo Señor jarrón, por favor, ayúdeme Es un jarrón bastante fiel ¿Un perro? ¿Es un perro? Los perros de los perros no son tan feos Es un perro Me cierra mi barrio Ok, ok, ok Ya entiendo, sos metalero Pero si te gustan los perros satánicos en tu casa Ok, todo bien Ahí voy adentro Dice Buen chico Ah, vi un bebé Bueno Solo nos compré un perro Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí Se ve que el chabón era al tombole de persona Créeme Compró un perro No está tan bueno Consigan una calle Uno en la calle, chicos Adopten Eso es una silla de ruedas Por esto digo que esto es alrededor de 1950 Porque este tipo de sillas de ruedas son antiguas Eran las aparatosas pesadas No eran como las nuevas de aluminio Que vos podés llevarlas por donde vos quieras ¿Quieres esto tú también? Qué cosa no hay nada ahí Así que, nada Yo supongo que Para mí mi mujer Después del accidente que haya tenido Lo que sea Tuvieron que ponerla ahí Y como hay fuego dando vueltas Para mí que fue con fuego En la piel Oh Ok, ok Después de usted, señor Discapacito primero ¿No? Bueno, permiso entonces Uh, sí Quedate cerrado Este puto juego Estúpido jarrón Dejá de estar Se voló a mí ese jarrón George Washington Bueno, después vamos a contar la pared Y no nos dañan nada Está apuntado Perfecto Está cerrado Oye, no Rayos Este juego Rayos William Shakespeare Shakespeare Lo dije en el rey mal Shakespeare Shakespeare O sea que es piare Ok Pero, ahorita Ok, ok Tengo que darte un beso de lengua Para pasar ¡No! ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! Ok ¡Wow! ¡Ese jarrón de mierda de nuevo! ¡No! ¡No! Tranqui Grim, tranqui 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 Es solo un juego No te puede dañar No estoy listo para pasar por ahí todavía No hay más vino No hay más vino Puedo estar para acabar de aguantar Mira, es como las ruedas de la silla arriba pero derretida ¿Por el calor? ¿De repente tengo tantos cuartos para explorar? ¿Estos son cuadros que hice yo o que son reales que ya existen? ¿Hay en qué? ¿Qué? ¿No vas a dejar salir? ¿No vas a dejar salir? Esto es como piti Dios, ese estilo de juego No, 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 no Carajos Wow Wow Wow, wow, wow Vamos a calmar, no Oye, no Vamos a calmar, no ¡Estupido jarrón, te odio! Esto es un reino, piti, no me jodas Bueno, mejor, no queriendo Ok Eso siempre estuvo así Ok, tranquilo, tranquilo Grim No pasa nada Uh, tengo que volver ¿Me quedas a entrar o no? Esto es un reino, piti, no me jodas Tengo que asomar tanto para que pase algo Uh Gracias Un poco de luz Como si la luz me protegiera de algo acá Sabemos bien que no Uh La cama estuvo mi mujer Seguramente mucho tiempo Mientras Ah, tecino Me apagué la luz Uh Uh, no Uh, no Uh, no Uh, no Está tocando la puerta Oh, no Está golpeando la puerta Uh Ah ¡Lux! ¡Lux! ¡Lux me protegen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, somos nosotros! Mal momento Mal momento No es que me quiera separar de dos corazón Pero Nada Creo que deberíamos empezar a ver más gente Distinta ¿No? Porque yo No sé Me gustan los perros Me gustan los gatos Es complicado ¿No es cierto? Se fue Voy a ver a mi mujer muerta ¿No? Ay, no Ay, no Oh O simplemente a mi tío Alberto Uh, que si se fue Uh Esta casa es absolutamente increíble Oh Pero esas paredes Con esa pierna de mi Creo que Tienes que me llevarás a la habitación Una vez que nos movemos Te pusiste un ascensor ¿Qué carajos chicos? ¿Qué carajos? Bueno Ya no es de acá Esto es un reino a PT Y si no saben que es PT Vean Trailer Silent Hill PT Es muy bueno Este es un estilo Que están usando mucho Ahora que está muy bueno Y lo están usando De hecho también En un juego Que se llama Resident Evil El 7 salió Y capaz que este Lo hagan muy bien Bueno Ahí lo usa No pasa nada ¿Qué son? Saca tu belleza interior Con el nuevo Glamour Fusion Max Despídete de las cicatrices del acné Pobres y otros problemas de la piel En la nueva base Glamour Fusion Max Le dará un explícito de merece Llegar a tu piel Indecto de MSV No pienses que estés escribiendo tus defectos Pienses que estés sacando tu belleza interior Aunque esto está hecho en 1950 Y probablemente te dé antarx de cara ¿Qué te lo pones? Antarx de cara ¿Eh? Cómo me gustan las frutas boludo Pero que no esté todo podrido Acá indica que esto Nada No es que soy fantasma Ni nada de eso No, no indica nada de realidad O sea Esto puede ser todo mi psiquis Esto está pasando a mi cabeza tranquilamente ¿Está pasando a mi cabeza esto? Dios Salgamos de acá Quiero revisar No se ve bien la cama Ahí me da otra casa Tengo que prender esto La fonola O que sea Ok Oh Bueno Bueno Oh ¿Aún no se usan uno de estos? No Ya no 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 Se derrite la cama No 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 Si va, Kitty-chan está en la facultad, así que estoy como solo. Oye, no. ¿Qué es esto? Necesitaba una jarra y una tuba de plástico. Me cifoné el gas antes. Sabía cómo se hizo. Me cifon la tuba en un vane y lo cifoné en él hasta que la sangre se llenó mi boca. ¿Qué es que eres sangre? Luego le metí la tuba en la jarra y se continuó a venir. Un sabor de coper me hagan la noche toda. ¿Por qué no pensé de una syringe? ¿Cómo que tiene como bichitos adentro? No, zarpado. Qué bajón. Hoy día las prótesis igual son re lindas. O sea, si yo no tuviese una pierna y me tuviese una prótesis, me haría una de esas ondas steampunk. Que son re cool. Es como que nada, en todo esto pues, tengo que seguir andando a esta cosa. ¿Me puedo ir? Ahí. Hay placar de muerte, dale, ¿por qué no? Eso no puedo saltar, no puedo saltar, no puedo saltar, no voy. Supongo que tengo que seguir andando a esta cosa, ¿no? No leí lo suficiente. No. ¿Y ahí? ¿Se está arrancando todo? Esto es muy raro. Esto se mantuvo igual, bien, bien. Esto no, esto no, pero ya está, tengo que ver, cerrate, sí. Sabía que te ibas a cerrar. Wow. Un poquito de sangre, ¿no? Piel, sangre, esas cosas, se pinta joya, loco. ¿Qué es esto? ¿Se supone que es esto? Y acá está la segunda parte, la de la sangre. Muy bien, vamos a dejarlo acá, chicos. Son seis compartimentos, supongo que son seis episodios, porque haremos siete en todo caso. No sé. Escucho voces, escucho voces. Bueno, vamos a cortarlo acá, antes que me vuelva totalmente, loco. Muy bien, chicos, esto fue Layers of Fear. Espero que les haya gustado. Supuestamente voy a empezar a ver los muertos, por lo que me están contando. Voy a empezar a ver a mi esposa muerta en algún momento. No tengo muchas ganas de que pase eso, pero es algo que va a ocurrir eventualmente. Esto es un misterio que estamos resolviendo. De terror, justamente, y está muy bueno. Me gusta muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. En todo caso, si te gustó, por favor, compartí con otras personas que se entraman. A veces como yo, tú doy un like y tú compartís más yo muchísimo. Y si te gustó, dale un bitch, dale like. En la cara, suscríbete. Eso quiere decir que les doy un like, por favor. Y fue la parte de hoy, The Grim Team. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.